Mi queridísima banda saltillera Hoy estamos en una nueva historia Como ya vieron en el título Pues les voy a contar una historia Sobre este amiguín que tenemos aquí Ustedes podrán saber que Pues es un peluche Es un oso Un oso insignificativo Que pues obviamente no tiene nada de curioso Pero pues ahorita les voy a platicar La historia sobre este pequeño El compas El compas Y pues bueno compas Hoy estamos pues en un nuevo video En un nuevo vlog En una nueva historia paranormal Y porque paranormal Porque pues como ya saben En la Casa de Bayo pues siempre han pasado Pues muchísimas cosas Ya les hemos tenido Pues asustan Ya les he contado historias Miles y miles de historias Este Sobre lo que he pasado Lo que he vivido en esta casa Ya les he puesto el video De lo que captaron Mis cámaras de seguridad Y pues bueno Ustedes que dirán Será Este coincidencia Ya que pues aquí en el canal de Bayo Aventuras Que por cierto si eres nuevo Te invito a que te suscribas al canal Que es aquí Aquí abajito O aquí Y pues vayas dejando tu like Y dime que Que piensas de mi canal Que te gustan Las aventuras paranormales Lo que nosotros hacemos Es explorar barrios Entrar Pues a mi canal Y ver pues todo lo que hacemos Y pues bueno compas Pues este peluche Como ven Pues está un poco ya sucio Ya que pues les voy a platicar Ahorita en un momento más Pues la historia sobre este muñeco Y el por qué pues Tiene algo que ver con Con lo paranormal Bueno compas Pues los vamos a Lo vamos a poner pues por acá Y pues primero les quiero contar La historia de pues Lo que yo he pasado Pues con los muñecos Como ya saben En mis historias de Instagram De repente pues ahí les subo Les subo historias que Pues lo que ando haciendo Lo que me ha pasado en la vida Y eso pues es un tema Que pues a muchos seguidores De aquí del canal Pues les ha gustado Entonces Pues bueno Yo tengo una relación Con los muñecos Desde que yo tengo Algo así por ahí De los Cinco o seis años De edad Antes pues como les digo Ya pues nosotros vivíamos Pues no aquí Vivíamos en la casa De mi abuela Y pues como les digo En esa edad pues Yo siempre desde chiquito Siempre he vivido O nunca me he acostado Con mis papás A mi mis papás Siempre me Creo que si está Si está aterrado El oso Pero pues como les digo Yo siempre Pues mis papás Siempre me han acostado Aparte desde chico Entonces nunca crecí Pues durmiéndome Pues en la cama De mis papás Siempre me han acostado Pues aparte Y yo pues En aquel tiempo Vivíamos en la casa Pues de mi abuela En donde pues yo tenía Pues un corralón Para la gente Que no conozca El corralón Pues es una tipo cuna Pero convertida en cama Entonces pues En aquellos tiempos Hacían los corralones Muy muy grandes Y ese corralón Pues yo la tenía Pues para mi solito Entonces pues Yo siempre he tenido Muchas historias Panormales Sobre los muñecos Ya que pues Como ustedes ven Pues en mi cuarto Pues no manejo Ningún tipo de muñeco Más que pues Esa almohadilla Que está ahí Y pues bueno Resulta que pues Yo a la edad De 6, 7 años Pues ya Me gustaban mucho Los carros Me gustaban mucho Los luchadores Más que nada Me gustaba ver mucho La lucha libre Me gustaban mucho Los Max Steel O sea Pues para la gente Que no me conozca Pues por aquí Estarán apareciendo Pues uno de los varios Juguetes que he tenido Pues en la vida Tuve las Tortugas Ninja Tuve Los Thundercats Tuve Tuve muchísimos Hot Wheels Tuve carros coleccionables Tuve camionetas Tuve trailers Tuve luchadores Tuve incluso Luchadores originales De la AAA También tuve De la WWE Entonces pues Una infinidad De muchísimos juguetes Compas Y Ustedes se preguntarán Pues por qué No los tienes ya Unos los perdí Y otros De plano Los doné Pero no porque Yo haya querido Sino porque A mi me pasó Una historia Paranormal Con esos muñecos Más que nada Con los luchadores Y los Max Steel Esos son los juguetes Que a mi Me dejaron marcado Pues en mi vida Porque pues yo Antes Como ya saben Pues en Si eres de los noventas Pues tu vas a acordar Que Pues antes se manejaba No como ahora Que guardabas Todos los Los juguetes Pues los dejas Todos regados Yo mis mamás Me compro Pues un tonel De cartón Lo tengo muy presente Y ahí pues Yo almacenaba Todos mis juguetes Todas mis figuras De acción Todos mis luchadores Yo me acuerdo Que un día Pues en la casa De mi abuela Siempre han asustado Dejen su like Si quieren que Hagamos un video De noche Quedándonos solos En la casa De mi abuela Ahí han pasado Muchísimas historias De terror Compas La neta Si yo les contara Las historias Que hay allí O sea Se quedan Asombrados Ahora Que pasa con este Tonel Pues yo ahí Almacenaba Todos mis juguetes Yo ahí los dejaba Yo los echaba Entonces pues Un día me quedé Solo compas Ya que pues En aquel tiempo Mi mamá Pues estaba En Barcelona Y pues se iba a aliviar Entonces Que hicieron Pues mi papá Mi mamá Pues obviamente Internada en el hospital Mi papá Pues allá cuidándola Mis abuelos También en el seguro Y me dejaron Solo en esa ocasión Entonces Que pasa Que yo pues Me quedé viendo La película Del payaso Eso La que salió En los ochentas Por ahí más o menos Y pues me acosté Todo Porque a la mañana siguiente Tiene que irme a la escuela Entonces pues Que pasa Yo me quedo viendo La película La apago Me duermo Pum Y eso Hasta eso Me quedé Dormido como ahorita Con las luces Encendidas Entonces apague La luz Todo Tele Me acosté a dormir Que pasa Me duermo A los A la hora Más o menos Empiezo a sentir Que me estiraba La cobija Yo me despierto Yo tenía Por ahí más o menos Como de los Siete Ocho años Más o menos Compas Y resulta Que todos los juguetes Como un tipo Poltergeist Salieron Del bote Yo los vi Con mis ojos Se los juro Por mi vida Que los vi Es algo que me dejó A mi traumado Más que nada Los Max Steels Yo era de que Cada diciembre Me decía mi papá Que quieres de regalo Hijo Que quieres que te traiga Yo nada más Quiero mis Max Steels Y punto Entonces yo tenía Cerca de unos Diez más o menos Diez muñecos De los Max Steels Luchadores Tortugas Niña Cuando salió la película De Poltergeist Me recordó mucho Mi infancia Porque a mi me pasó Algo así Yo los vi Los luchadores Saliendo Del tonel Este De los juguetes Vi todos los juguetes Moviéndose Y en eso Que hago Me paré Y salí para afuera No me acuerdo A quien le dije A un vecino Algo así Que los juguetes Así así Me dijo No te preocupes Yo te acompaño A tu cuarto No había nadie No era un sueño Es algo que me dejó Muy muy traumado A mi Hasta ahorita Hasta la fecha A la edad que tengo No me acostumbró A dormir con ningún Tipo de juguete Porque quedé Traumado Y lo estoy diciendo En serio No es una broma No es algo No es una historia Que yo me inventé No es algo que Por tener vistas O sea no Le pueden preguntar A mi mamá Dejen su like Si quieren que entreviste A mi mamá Sobre todos los hechos Paranormales Que viví de niño O sea Es algo impresionante Como es la neta Vale dejar su like Para entrevistar A mi mamá Entonces pues bueno Compas Aquí voy con esto Pues resulta que Algo parecido Pasa con este muñeco Les voy a platicar La historia Sobre este muñeco Este muñeco Se lo regaló Mi papá A mi mamá Cuando eran de novios Se lo regaló Ya tiene muchísimos años Como ven Pues está muy Muy aterrado Quedó pues En aquel tiempo Pues me imagino Que se lo dio Con mucho amor Y pues Quedó en el olvido Compas Pero Este compa Antes lo tenía Pues saliendo Casi casi prácticamente Del baño Compas Y lo que pasa con este Es de que de repente Sentía yo Cuando me quedaba solo Salía yo de bañarme Y siempre sentía La mirada Que me seguía Con la mirada Entonces yo pasaba Siempre lo tenía Arriba del estéreo Estaba así Entonces cuando yo salía O cuando Si cuando salgo De hecho Porque pues todavía Está aquí en la casa Es parte de la familia Siempre lo veo Que me sigue así O sea la cabeza Siempre lo veo Que se hace así Y luego volteo yo Y está como En la posición normal Yo quiero hacer Pues un experimento Para ver si es cierto Que se mueve O que esto Que el otro Digo no creo Que pase ahorita Pero si me ha pasado Algo así Con este muñeco Y pues bueno Compas Esa es la experiencia Que yo pues Le quiero platicar A todos ustedes Y pues bueno Hoy voy a hacer El experimento De dejarlo aquí En el cuarto solo Y pues ya Que pase lo que pase Lo voy a dejar Por este lado Así Y pues ya que Vamos a poner Pues la lámpara En color verde Así más o menos Pues ya me voy a salir Compas Y lo voy a apagar el fuego Y lo voy a ir 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 Pues bueno Pues bueno Ya pues ya lo dejé Pues aquí Un ratito Digo No sé Que haya pasado No sé Que rollo Pero pues ya lo voy a ir Pero pues es más que nada Eso Experimentar pues Pues lo que es La experiencia De lo que pues Yo viví de niño Y a ustedes Les ha pasado algo así Son historias que Pues A mí pues Como les digo A mí me marcaron De por vida Desde niño Yo soy una persona Que no tolera pues Los juguetes En ese caso Pues los peluches En la cama Sí Entonces pues Como les digo Compas Pues es algo Que a mí me marcó Pues de por vida Es algo que Pues yo toda mi vida Aunque tenga Cien años Pues es algo Que nunca lo voy a olvidar Ya que pues Me pasó eso Y no nada más eso Sino que de repente Me acuerdo todavía Y mi mamá Si dejan su like Les va a contar La historia De cuando yo Pues platicaba Con un niño Un niño que no existía De hecho hasta la fecha Mi abuela Dice que todavía sale ¿Por qué? Porque han ido niños allí Han ido hijos De mis primos Y los niños dicen Que juegan con un niño Entonces pues Ese niño siempre me decía Que era mi hermano Cuando yo me quedaba Y siempre me despertaba A las 3 de la mañana Para jugar Entonces es algo Que a mí me dejó Marcado de por vida Pues todo eso Por eso lo paranormal Los fantasmas Todo ese rollo Los poltergeist Como les digo Cuando salió la película Así lo creí Ya que pues están Es una historia real Y pues a mí me pasó Compas La neta ¿A ustedes les ha pasado Algo así? ¿Ustedes han tenido Una historia panormal? Déjenmelo en los comentarios Y ya que los estaré leyendo Y les estaré respondiendo Puede que tu historia salga En un podcast Que próximamente vamos a A crear Otro nuevo canal Que es relacionado Con la galería de baile Ahí va a venir Ese proyecto Está chido Entonces pues ahí Próximamente Les voy a estar Diciendo En mi Instagram Cuando iniciamos Con ese Con ese nuevo proyecto Que traemos en mente Y pues bueno Les va a gustar muchísimo Compas Así que pues bueno Si les gustó pues este video Espero y dejen su like Se suscriban Y pues Los vemos compas